Estamos trabajando con una jornada de reforzamiento a solicitud de la misma comunidad del poblado Miguel Alemán. Iniciamos nosotros una jornada el pasado miércoles 7 de enero. Iniciamos con baños garrapaticidas con Amitraz, iniciamos con capacitación, entrega de trípticos para informarle a la comunidad sobre cuidados preventivos y obviamente baños de aplicaciones de Ivermectin, que no precisamente son vacunas sino aplicaciones por vía subcutánea que te evita y merma un poquito la población de Garrapata. Entonces el día miércoles estuvimos allí aplicamos 200 aplicaciones de Ivermectina, pero en total llevamos aplicadas 560 hasta el día de ayer. Es relativamente bajo porque estuvimos en el triunfito que corresponde a donde está la secundaria técnica número 79. También aplicamos 560 baños garrapaticidas, entregamos 1100 trípticos de carácter informativo y ya que estábamos allá nosotros aplicamos 160 aplicaciones de antirrábica y al día de ayer nos dimos a la tarea de capacitar a 400 muchachos de la misma escuela, padres de familia y maestros. Entonces esto conlleva junto con los perros que a solicitud del ciudadano nos entregó, un promedio de 20 perros entre los diferentes días. Obviamente no concluimos todavía esta jornada de reforzamiento. Esta jornada de reforzamiento va a continuar el día de hoy a solicitud de la misma comisaría.